...otras cosas, pero también, bueno, no es el caso del Manila, usted me hizo una referencia a todas las economías regionales, pero también hay que tener en cuenta que cambió el concepto de agregado de valor. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más valor un durazno fresco, una fruta fina, una aranda, una cereza, una mandarina, en enero, en un país del norte de Europa, con un metro de nieve, que un durazno es natural, enlatado, o que un jugo, o que un extracto. O sea, eso, por ejemplo, una de las últimas inauguraciones que hicimos hace dos o tres días con el ministro Dietrich, fue las nuevas instalaciones para mantener la cadena de frío en el aeropuerto de Seiza. Es central, parece un detalle, digamos, las condiciones de frío daban que se podían enfriar entre 8 y 12 grados. Bueno, los arándanos nuestros llegaban en malas condiciones porque necesitan entre 0 y 4. Bueno, a partir de una gran inversión se mejoró eso y ahora ese producto va a poder llegar fresco en las mejores condiciones en contraestación al hemisferio norte. El productor, en general, más allá de economías regionales, que, bueno, lo valora, el productor de Maní, Manicero, la persona lo valora, uno habla con gerentes de entidades agropecuarias, el productor todavía tiene mucho cereal, mucha oleaginosa, a ver con soja, que también es una vez de esta zona, guardada en los hilos bolsa, guardada en los hilos. ¿A qué le tiene miedo? A lo que pueda venir. Fundamentalmente, ¿qué dicen? ¿Garantiza este gobierno que no vaya a haber un aumento en las retenciones? ¿Se garantiza eso? ¿Está descartado un aumento? Mira, el programa está más que claro. El otro día fue la mesa de enlace a ver a los diferentes candidatos, lo vieron a Fernández, lo vieron a Lavaña, entre otros, y le llevaron 14 puntos de pedidos, de cosas que entienden que se debería hacer para mejorar la situación o para que exprese su potencial la producción argentina. El único que firmó de puño y letra, adhiriendo los 14 puntos, y muchos de los 14 puntos ya están cumplidos, fue el presidente Macri. Lamentablemente, y eso no lo puedo contestar yo, lo tendrá que contestar Fernández o Lavaña, etc. Nunca, ninguno de los dos contestaron esos 14 puntos, ¿qué harían en el caso de ser gobierno? Por otra parte, sumándome a esta pregunta, teniendo en cuenta que la Argentina como que confía en el sector productivo, digamos el sector del campo, que es el principal generador de divisas, el motor de nuestro país. ¿Podemos imaginar una Argentina sin el apoyo del campo, desde el punto de vista, hablando de las retenciones en sí? Mira, lo bueno, lo que más hay que destacar es la continuidad institucional, que sigamos en democracia y que la democracia te quede una vez más firme del 83 a la fecha, porque podemos comparar los gobiernos. Hoy se escuchan y por ahí a algunos todavía les llama la atención que uno hable de la reforma agraria, de junta nacional de grano, de intervención, de pelearse con el mundo. A nosotros no nos llama la atención, porque es lo que hizo el kinerismo durante 12 años. ¿Cómo estaban ustedes hace 12 años acá en Córdoba? ¿Cómo eran las exportaciones? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que con la excusa de la mesa de los argentinos prohibían las exportaciones de trigo? Y el trigo llegó a valer el doble en dólares que el mercado mundial. Hay que recordar también que la carne, por ejemplo, la carne argentina, a partir de que perdimos 12 millones de cabezas, culpa de las prohibiciones de exportar, que llevó adelante justamente en marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner y Alberto Fernández, era jefe de gabinete. Junto con Alberto Moreno, cerraron las exportaciones de carne en la Argentina. ¿Qué pasó? 12 millones menos de cabezas de ganado, 130 frigoríficos cerrados, la carne argentina era la más cara del Mercosur. Bueno, eso es fresco, son los mismos protagonistas. La exportación de leche en polvo. La exportación de leche en polvo. Ahora 5 mil dólares no podíamos exportar. 5 mil dólares se fundieron un montón de tamberos porque no dejaron que ese precio llegara al tambero, a diferencia de lo que pasó en Uruguay, en Nueva Zelanda, países que compiten con el nuestro Chile, que se pudieron capitalizar y después pudieron, con plata en el bolsillo, pudieron afrontar los problemas climáticos que hubo los años siguientes. Bueno, es muy fácil. O sea que está más que claro quién realmente, no solamente defiende, sino que trabaja. O sea, es una marca registrada, es un valor de este gobierno, cómo construye las políticas. El gobierno anterior ni recibía a los representantes del campo. Al revés, los perseguía, los demonizaba, los criticaba, les perjudicaba las actividades. El presidente Guillermo Moreno con un revólver arriba de la mesa decía, cuando venían los empresarios de la carne, amigos míos, les decía, mirá, estas son las normas, está prohibido exportar carne. Si no te gusta, vendé, yo mañana te mando un comprador. Ese era el trato que tenían en cambio nosotros, a través de las mesas de competitividad, por ejemplo, yendo a la carne, 10 mesas de competitividad encabezadas por el propio presidente de la nación. Nunca en la historia argentina, perdón. Parece imposible, pero acuérdense ustedes, acá Córdoba venía un sábado, cada 15 días un camión que vendía carne para todos. Entonces, hubo un barrio y vendía asado. Acuérdense de Milanesa para todos. Acuérdense del viaje a Angola, esa fue nuestra política exterior casi más importante. Con la cosechadora trucha. Con la cosechadora armada a la provincia del ministro de donde nací yo, en Nuestra Ría. Truchísimo. Con cheques voladores de unos cordobeses que terminaron presos y además truchan las cosechadoras. Pero no, no importa, perdón. Más importante que lo escuchen a él. No, yo quería preguntarle, si me disculpa, al doctor Neyri. A ver, Macri ha planteado una política agropecuaria que ha interesado al productor. De hecho, en Córdoba, el corazón agropecuario, le ha dado un respaldo masivo en las elecciones. ¿Cómo, usted como ejecutor político, lo conocemos como un ejecutor político, ¿qué es lo que Macri va a hacer en caso de ser presidente nuevo para cambiar la realidad que tiene los argentinos que no son el campo? Acá tiene problemas estructurales que no lo excluyen a nuestro gobierno. En todo caso, lo suman a un proceso que la política argentina no ha podido resolver. Ellos son desde la inflación, el déficit, la emisión descontrolada, que no ha llevado la economía a los tumbos. Y que, obviamente, esa es una deuda que la política argentina tiene. Macri puede ganar o no ganar. Porque si nosotros no tenemos una política antiinflacionaria, de acuerdo con la política argentina, vamos a seguir siendo uno de los tres países con más inflación en el mundo. Y eso atenta contra todos, contra la producción, contra el oxígeno. En segundo lugar, en los próximos días van a estar las propuestas de futuro. Nosotros aspiramos a gobernar nuevamente. Es decir que no hay un debate para explicar lo que pasó, sino para explicar lo que pasó y proponer por dónde vamos a ir. Un camino, un sendero. Creo que lo más importante que le incorporó, además, la gestión, fue un destino de la Argentina. Un destino. Usted puede tener un rumbo donde, bueno, se llama caparulado, de otro tiene dificultades, pero el tema es a dónde va. De Macri, si puede coincidir o no, del gobierno también, pero nadie tiene duda de qué piensa del rumbo o qué hacer. Eso ya está claro. La inestabilidad se produce porque falta tener claridad los otros que compiten, qué es lo que quieren hacer. Los recuerdos pasados no han sido los que van en la dirección que vamos a nuestro. Los recuerdos pasados han sido país cerrado, economía cerrada, vivir con lo nuestro, absolutamente. Y esto no quiere decir de proteger a nadie. Lo que recién explicaba el ministro en el acuerdo con la Unión Europea. Son dos años más. Lo que nos va a ayudar la Unión Europea para capacitar a las pymes que tienen que prepararse para poder competir porque las necesitan. Dicen que los chinos tenían dos problemas en su vida y en su existencia. Dos temores. Uno era el petróleo, lo arreglaron con los rusos. Y el otro es alimento, que seguirá acompañándolo toda su vida. Entonces, depende cómo nos pongamos nosotros. Obviamente que el país tiene dificultades, que hay incertidumbre económica, que no hay que subir incertidumbre política, que las devaluaciones nos han golpeado fuerte, que tenemos que bajar la tasa de interés lo más rápido posible y no la podemos bajar porque se dispara el dólar. Pero sepamos que estamos en una Argentina donde el peso ha quedado para ir a tomar café. En un país que hace muchos años que no tiene moneda. Entonces, la gente obviamente se refugia en otra moneda. Digamos la verdad, se refugia en dólares. Pero, y con esto termino, que tiene que ver con lo que dice el Ministro, que hay que escuchar en los sectores productivos. A mí me preguntan por qué en Córdoba ocurrió, en las PASO, un fenómeno distinto al de otros resultados electorales. Supónganse ustedes, la Cava es distinta a otra ciudad. Pero en términos productivos. Porque Córdoba tiene un modelo social de desarrollo económico productivo que viene desde la inmigración que está aliado necesariamente al trabajo. Y está aliado al trabajo en la lechería, aunque se cerraban los tambores. Y está aliado a la producción, aunque se inundaran los pueblos. Entonces, es lógico pensar que acá se inventa, primero se atama con alambre y después se inventó cómo desarrollarse todos los días se le mete valor agregado. Entonces, hubo un enclave, un enchufe. El kirchnerismo nunca entendió a Córdoba. Por eso el otro día, cuando vino Alberto Fernández y dijo que a él no le hace falta nadie en Córdoba, cometió un grave error. Los cordobeses que tienen que cuidar van a pisarle los callos. Pero ¿saben por qué? Porque el kirchnerismo nunca entendió el desarrollo industrial ni la producción productiva. Entendía un poco algo de algunos pozos de petróleo y más si eran de ellos. Pero eso es lo poco que entendía. Entonces, no tuvo una visión de la Argentina distinta. Lo interrumpo porque usted... Hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo está? Lo interrumpo porque usted tocó recién mutuo una pregunta que tenía en mente. Digo, el hecho de venir a Córdoba, Fernández, y decir que no necesito de los votos de Córdoba, a nosotros también nos hace pensar la que nos espera. En caso, en caso, hipotéticamente, en Andalá Fernández. ¿Volveremos de nuevo a lo mismo? ¿O usted cree que la política puede llegar a su lista? Hay incertidumbre alrededor de lo que piensa. Normalmente dice lo que a uno le gusta escuchar. Hubo un Alberto Fernández que fue a hablar al foro de Clarín, que yo le escuché, que me parecía que ayornaba el pensamiento hacia dónde va el mundo. Después hay un Alberto Fernández del Instituto Patria. Me parece que hoy es un gran equilibrista del peronismo más que un candidato. Ministro, perdón, perdón. Ah, bueno, perfecto. Porque estábamos hablando del tema del trabajo. Una de las cosas que se han venido reclamando y que quizás no se llega a un acuerdo en nuestro país tiene que ver con las reformas laborales. Hay un sector que dice, con reformas laborales vamos a estimular más el empleo. Y hay otro sector que dice, vamos a contribuir a que haya más despidos. Por ejemplo, que haya todo lo contrario. ¿Qué visión tiene sobre esa temática? Yo creo que lo importante es, justamente, a partir de tener esta apertura al mundo, manda lo que hacen nuestros competidores. O sea, nosotros, está bien, podemos discutir este tema, podemos hablarlo, pero hay una marca de fuego que es lo que hace un competidor nuestro. Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros recién hablábamos de cerezas. Cerezas es un mercado que acabamos de abrir, un mercado chino, en Chile emplean 100.000 personas en la producción de cerezas para venderle a China. O sea, que nosotros podemos aspirar a que tengan el mismo empleo. Chile, de aportes patronales, tiene 3%. Nosotros, 32%. Bueno, hay que buscar una manera. Porque es así de fácil. Si no, estamos dando 30%, 29% de ventaja en una fruta que podríamos generar el empleo acá y desarrollar. No es tan blanco y negro decir, si flexibilizamos, si adaptamos el trabajo, se va a perder empleo. Nuestra visión es que es al revés. Se va a generar mucho más empleo porque vamos a estar en condiciones de competir con países que hacen productos similares a nuestros, con la ventaja a nuestro ver que son nuestros productores. Nuestra gran, digamos, haz de espada en lo que es la competencia a nivel mundial es el talento, el espíritu emprendedor y el empuje que tiene el productor argentino. Lo que no se pudo lograr de pronto en estos cuatro años, nos está hablando, si es uno de los puntos, pero ahí en cuatro años no se pudo lograr. ¿Es factible lograrlo ahora en caso de ver una segunda gestión? ¿Por qué ahora sí y antes no? Sin ninguna duda, porque todo lleva a una evolución. Si uno recorre, ahora es lo que vamos a hablar con los intendentes, hemos hecho los cimientos, hemos hecho los cimientos, las bases, hemos puesto la piedra fundamental para muchísimas actividades de acá en más, seguir avanzando en esta competitividad. O sea, mal podíamos hace dos o tres años decir, bueno, ¿cómo mejoramos las exportaciones a China si no teníamos firmados los protocolos sanitarios, por ejemplo? O si no estamos habilitados, como volvimos a Estados Unidos después de 17 años, con carne, con limones, o si no firmamos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Todo eso es el gran punto de partida. Y sin solución de continuidad, tenemos que seguir ganando metro a metro de competitividad, porque eso significa empleo y arraigo en los lugares de lo producido. Ministro, ya terminando, el trabajo, si hablamos recién del acuerdo Mercosur-Unión Europea, hablamos de la exportación de productos ya elaborados, no solamente pensando en las grandes industrias, el carnaval también las tiene y de hecho son las que dan mucho trabajo, pero las pymes y aún más abajo de las pymes, las pequeñas empresas que hoy, por ejemplo, si quieren ponerse a la altura de las circunstancias, no pueden porque acceder a un crédito es imposible. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué anuncio hay para esta gente que está laborando? ¿Está escuchando? ¿Y a ver, yo cómo hago para llegar? En eso, como bien dijo el diputado Negri, es un trabajo de fondo donde habrá que buscar un consenso todavía mucho más amplio para lograr solucionar cuestiones que viene arrastrando Argentina hace décadas, de déficit, de inflación, etc. Por lo pronto, hemos avanzado muchísimo, incluso acá en esta región, en el suelo de Villa María, tenemos escuelas de negocios para pymes, donde hoy estamos capacitando a pequeñas empresas de productoras de alimentos en cómo comercializar, hicimos el exporta simple, hicimos todo lo que es la facilitación de trámites, la ventanilla única de comercio exterior, o sea, todas herramientas que ya están preparadas para que en la medida que logremos un presupuesto equilibrado, que podamos tener los ingresos y los egresos equilibrados, puedan seguir bajando la tasa de inflación y la tasa de interés. Acá quiero hacer una observación, y lo quiero hacer de una manera más clara posible, sin poner en duda y respetando absolutamente cómo votó, cómo vota el ciudadano, que eso es inapelable, o sea, la votación del 11 fue lo que fue. Tenemos que recordar que el viernes 9, cuando todavía las encuestadoras decían que la diferencia entre dos candidatos que no competían, sino que estaban cada uno disputando su interna, iba a ser chica entre los votos de cada uno, todos los mercados cerraron el alza. En ese momento veníamos con una baja de inflación, agosto iba a dar entre 1,4 y 1,8 de inflación, venía cortundamente en baja, y estaban programadas, digamos, colocación de bonos mucho más bajo gracias al riesgo país menor de 1.000 puntos, estaban 700, 800, estaba prevista que los mercados iban a bajar ese riesgo país de una forma sensible. El lunes 12, al ver la posibilidad de que el kirchnerismo volviese a gobernar, los tenedores de bonos y acciones argentinas huyeron de esos papeles. La ciudad agropecuaria, disculpen, la ciudad agropecuaria justamente le pidieron en este sentido que se genere una especie de status quo en el país de cosas que no cambian. Bueno, pero entonces, pero en definitiva, hay un gobierno serio, un gobierno que generó confianza a nivel mundial, respetado por los mercados que venían apoyando con el financiamiento, y la sola posibilidad que le mencionaba recién hizo que rápidamente dejaran esos papeles argentinos generando incluso esa devaluación. O sea, lo que tienen que dar explicaciones, no somos nosotros justamente que en base a valores, en base a decir la verdad, a administrar de una manera transparente, sin robar, con federalismo, cumpliendo la ley, venimos mejorando todas las condiciones de producción versus lo que ya sabemos que es volver al pasado. Doctor, disculpe, para terminar de mi parte, bueno, el actual presidente ha dicho que va a recorrer 30 ciudades, bueno, él ha dicho oficialmente, después agregará algunas más, y que va a cerrar en Córdoba, y que va a cerrar en Córdoba. Digo, ustedes siguen manteniendo firme la postura de que esto se puede dar vuelta. No hay problema de dar vuelta, que se puede ganar. Bien. Eso quiere decir, si es dar vuelta, dar vuelta. Lo que yo digo es que, bueno, primero hay una regla en política. Y la otra pregunta era si en Córdoba va a sumar más que la última vez. Ninguna batalla se gana si no se da. En segundo lugar, para convencer hay que estar convencido. Al presidente, la verdad, que después de lo que pasó, ahora lo veo muy convencido, es más, con la idea de que no haga caso a muchos y que vuelva a que la campaña que tenga va a ser muy pegada con la gente. Es decir, que van a haber estos 35 días, ojalá pudiéramos pasar por Hernando, pero por la... No, 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 no. Vamos con las cosas buenas. No, por ahí de asesoramiento, lo que es difusión, o sea, por ahí... Un desastre. No se ha conocido lo que ha hecho... El ministro me acaba de comentar que venía del impenetrable del Chaco, y realmente, ni yo sabía, de la inauguración de una obra de infraestructura descomunal de riego, de riego, a 10 kilómetros, 15, 40, 50 kilómetros, apretando un botón. Nosotros ni sabemos. Antes había un exceso de cadena nacional que la verdad te empachaba. Y ahora... Parece que eso fue lo que fue, ¿no? Sí, bueno, porque... Yo cambié el estilo totalmente. De cualquier manera, lo que pasó, pasó. Y lo que, como dice el dicho, lo que ocurrió en Las Vegas, quedó Las Vegas. Ahora, lo que tenemos que procurar nosotros, humildemente, es que la gente nos dé una posibilidad de confianza. Por varias razones. La economía es determinante, ¿cierto? Muy fuerte. Fíjense que es lo único que hemos hablado. Pero también tenemos que hablar de qué tipo de sociedad queremos vivir nosotros. Entonces, eso implica también la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la droga, esfuerzo muy fuerte de infraestructura que tengan conectividad con el desarrollo económico. Los cordobeses lo hemos visto fuertemente. A veces lo descambiamos, nos poníamos celosos porque decían que le daban mucha plata a Chiaretti. Y no, nosotros nos poníamos celosos porque Chiaretti decía que era del solo. Nada más. Nada más que eso, pero la verdad que era un beneficio para los cordobeses. Entonces, él cambió el concepto de federalismo. A nosotros, la memoria es muy frágil, pero hace tres años y medio, un gobernador padre Hidro Olivo, cuatro años, era entre hijos y entenado. Si vos no hacías la veña, no entrabas. Ahora los gobernadores... ¿Y los intendentes? Y los intendentes. Bueno, pero Chiaris no le dio el brazo. No, no, Chiaris se sigue manteniendo neutral. Quiero decir, sí, los medios son difíciles, pero... Pero, por lo menos... Usted sabe lo que se hemos ayudado. Los cordobeses saben, la gente se da cuenta porque acá no solo creció, sino que Macri es el primer presidente que llega al gobierno y la Corte Suprema en vez de llevarle un ramo de claveles de regalos le llevó una sentencia para que le pague 240 mil millones a la provincia. Y la primera, una de ellas, era Córdoba, que nosotros acompañamos esa demanda por el 15% de la ANSES. Y Macri ve de llamarlo a los tres, nada más que haberle hecho las demandas porque antes no se llamó, lo llamó a todos y le dijo vamos a arreglar el problema con todas las provincias. Entonces, obviamente que la economía es muy dominante, pero también nosotros queremos saber, ¿queremos una sociedad donde el Estado sea un marco de impunidad o queremos una sociedad transparente? ¿Ustedes creen que una persona que invierte 100 millones de dólares, cuando ve por televisión que le revolean un bolso con 10 palos verdes y lo recibe una monja de Sotana del otro lado, es un país confiable para venir? ¿Nosotros podemos creer de que un país a donde se pelee ideológicamente, porque no me gusta la cara del presidente de Brasil, con el cual yo no coincido ideológicamente, pero saber que nosotros y los cordobeses más que nadie sin Brasil no podemos dormir, mientras que Brasil puede dormir sin nosotros? Eso ha sido un avance gigantesco, después, los errores, muchísimos, nosotros sobreestimamos la inflación, creíamos que era un potro fácil de domar, de hecho, bola de los radicales, los peronistas, Macri, a toda la inflación, ¿saben por qué? Porque además los argentinos gastamos más de lo que producimos, como decía el general, hay que producir lo mínimo que uno necesita para consumir, y además de eso, no preguntamos quién lo paga, dicen que alguien se haga cargo, entonces es muy sencillo, 30 mil millones de dólares más para vivir como vivimos que además vivimos mal, entonces, en algún momento las cosas o se acomodan por consenso o las acomoda la realidad con fuerte sufrimiento, el 2001 fue tremendo, Macri no tuvo un 2001 y eso fue muy bueno para la sociedad, pero saben que fue muy malo que la gente no tomó conciencia de la profundidad de la crisis y nosotros nos equivocamos porque no estuvimos como Cristina cuatro años diciendo qué es lo que había pasado en este país, entonces el gobierno se equivoca, tiene errores, obviamente, pero el balance por lo que yo voy a reelegir a cuatro años, porque nosotros si Macri pierde la elección la va a perder con el pasado, no la va a perder con el futuro. Disculpen, estamos en tiempo con Pedro, ministro, si quiere cerrar. Bueno, muchas gracias por difundir lo que estamos haciendo y nos vamos a reunir con los intendentes, muy amable. Gracias, gracias.